Desde 2010, Jalisco no recibe subsidios federales para construcción de vivienda social. Este año el gobierno estatal logró quitar ese castigo y ejercerá 475 millones de pesos en 2014, informó el director de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado, Octavio González Padilla, quien se reunió con directivos del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y algunos alcaldes de municipios foráneos. La sanción para Jalisco se dio a raíz de que la administración del exgobernador Emilio González Márquez no comprobó 21 millones de pesos en subsidios de viviendas en el ejercicio fiscal 2009. González Padilla dijo que recibió un Iprovipe moribundo. Yo lo comparto con un enfermo, cuando esté enfermo, en terapia intensiva grave y le pronostican pocos días de vida. Entonces ha sido una tarea, un esfuerzo con todo el apoyo del señor gobernador y de otros compañeros funcionarios del gobierno, ir ordenando la dependencia y también auditando la dependencia, porque es también una responsabilidad que tenemos como funcionarios al recibir, para saber qué es lo que hay y también si todo lo anterior o lo que se estuvo manejando fue correctamente. Para 2014 el Iprovipe tiene previsto realizar 3.820 acciones de vivienda, entre las que sobresale la construcción de alrededor de 1.500 casas nuevas de por lo menos dos recámaras y el arreglo de 1.700 fachadas. Serían 3.820 acciones de vivienda. En vivienda nueva, en autoconstrucción de vivienda para las personas que quieran autoconstruir su vivienda, en lotes con servicios y en mejoramientos. En los municipios estamos ahorita nosotros precisamente validando los municipios que ya están pretendiendo incluirse en este programa, que tengan los servicios, que tengan las factibilidades, que todo esté en orden para que permita realizarse ahí una vivienda digna. A su vez, el alcalde de Zapotlanejo, Francisco Javier Pulido Álvarez, le pidió al director del Iprovipe apoyos para edificar por lo menos 300 viviendas en ese municipio. En Zapotlanejo estamos para construir por lo menos 300 viviendas, hay terreno para construir 300 viviendas inmediatamente y hay mucha necesidad también, hay solicitud de gente para ampliar un cuartito más, para modernizar y estar en mejores condiciones su vivienda. En Jalisco se calcula que existe un déficit de 300.000 viviendas. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.